Música ¿Qué haces Fercó? Es que soy boletero carnal, ahorita los voy a acomodar De a 20 baros por acomodarlos ¿Qué opinas de la cámara güey? Nada más se ve muy gordo Ese güey la nota es bien delgado, no crean lo que se ve en la cámara ¿Conoces a Buena Leve? Buenas tardes muchachos ¿Cómo estás manu? Bien güey ¿Revendiendo o qué güey? Revendiendo, revendiendo Si existe, ¿ves? Te dije que si lo conocía Y lo que no puede ser y ya se me está haciendo una pésima costumbre Es presentarme así ante ustedes De verdad que no lo podemos tolerar, ¿verdad? Listo muchachos, elegancia pura como debe de ser Interrumpimos este video para confirmar la salida de Pedro Caixinha De la dirección técnica del azul El técnico portugués ya posa con la camiseta de Boca Juniors Su nuevo equipo, el cual dirigirá a partir de la próxima semana Ah, ¿verdad? No es cierto Caixinha posó con la camiseta de Boca porque recibió la visita de Rolando Schiavi Exjugador CNIC en la Noria Quien está aprendiendo de técnicos buenos Acompañado del Chaco Jiménez Así que no se crean Es solo una bromita Pero lo que no es broma es que deben descargar OneFootball Para estar al tanto de todo el fútbol internacional, nacional y de otras galaxias Les dejo el link en la descripción Háganlo chavos, que no se les vaya Continuamos Primera vez que Saúl viene al Estadio Azteca ¿Qué expectativa tiene Saúl? No buscaba que voy a ver un partido del azul Generalmente nunca pierde Ojalá y esta vez se ve Que no pierda Ojalá Que gane Que gane ¿Vamos a ganar o qué? Sí, vamos a ganar ¿Cuánto? 3-1 ¿Ganamos o qué? 3-1 ¿3-1? Vamos a ganar Vamos con todo Con todo Ay, mira Axel, por Dios, güey Eres abonado, güey No, este, güey Son tarjetas de co... Aprendimos la lección Traigan lentes baratos al estadio Para cuando festejen no se caguen de cuerda Tengo una duda ¿Cuánto tenemos que ganar hoy para que nos den el título que pedimos? Ya, perdón No me voy a hacer chistoso Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la putiza? ¿Qué pedo con la putiza que le metieron allá al Berlusca, güey? 9-2, güey No mames Ni a un pinche equipo de tercera división le meten listo Y hoy estamos jugando con la dupla Caute Caraglio arriba Que no le quedó claro a Kaishi que esa no funciona Acuérdense de la final Ya voy a dejar de recabar cosas que ya pasaron Vamos a comportarnos, chico Yo soy celeste ¡Chica la madre, cabrón! ¡Muévete! Ya hicieron enojar a Manu Ya hicieron enojar a Manu Ya lo hicieron enojar, ya, perdón El que venga a la estadio a usted que comprele a Luis No le compre a otro ¿Por qué viste? Es el más chido Hasta le fía a la banda, eh Les va a fiar Eso que ni qué Dígale que vienen de mi parte y les fía Les regala, es más ¡Ale fío! Y se dice ¡Zuchi Paluchi! ¡Aaah! ¡Zuchi Paluchi! Hasta que la ciudad ¡Y Rosy no se pares! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pinche puto! ¡Ya! ¡No siento a pinche puto! Siempre, siempre enseñando algún español, eh Siempre es traerción Porque ni da el fútbol Siempre, mira Ah, si estamos pidiendo el Veracruz Contra Veracruz, ah, pero eso sí, güey 900 varos por sentarte ahí, güey Sí, no, no De su puta madre Vámonos, che, cha Nos vieron La pasamos chido A pesar de este partido de mierda Jefe de Axel Dale el diam libre mañana, por favor Con ese 0-0 Puede lavar plancher hoy Jorge se quejó de que se ve gordo en cámara ¿Estás acá? No, también en persona He conocido a mexicanistas Pero no tan putos como los que he visto hoy Es un placer, les agradezco Por la chela y porque sí parezco Pinche pendejo, siempre Nos vemos dentro de ocho días Contra formas de aquí ¿Quieres grabar un video? ¿Cómo le partimos a la madre un pumas? Ah, una ropa Le van los papanes, güey ¿Los papanes de Papantla? Sí, güey Le van los papanes ¿Papa? ¡Mira, los conocen, güey! Me siguen en Twitter Es que el nombre es cagadísimo, güey No hay nombre más cagado Son de la cuarta división Y él puso y se quería trepar Es el mejor nombre de la historia Bueno, amiguitos, ya me voy, eh O sea, ahí se ven Chidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!